Eh, yo, papi Raul y con el chili Lo tal es pojo y prendo un film Tú me pones más de rinca Tú me enfermas de cerebro cada vez que tú te pones sin rinca Yo no sé si es tu cara o tu cuerpo, debe ser su tigar Y voy a búscate hoy, pa' partirte hoy Eh, y vamos a hacerlo un demón Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Hoy vamos a hacerlo un demón Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Esto es pa' perrearlo en lo oscuro Sin disimulo pa' bailar los pegaditos contra mi muro Dame tú tranquila que tú andas con los duros Y prepárate y dame un verlo que yo facturo Tu cara se te ve, tu intención es maliciosa Pero tiene esa narca prodigiosa Échame tú, si no con otra cosa Y vamos a vivirla que todo en un color de rosa Hoy vamos a hacerlo un demón Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Hoy vamos a hacerlo un demón Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Vamos a ir bajando el fuselaje Pa' que te relaje Y me ahuya como gata zapay Que mira lo que te traje Pa' que se te corre el maquillaje Me poniendo te traje Que te combine con el hilo que tú traje Y tranquila, no me mostres personaje Que esto es como dicen los piratas A la otai A la otai Vamos Te pones magnética Me enflamas el cerebro que Que tú te pones cichátrica No sé si es tu cara o tu cuerpo Debes exótica Y voy a buscarte hoy Pa' partirte hoy Y vamos a hacerlo un demo Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Pa' que tú le metas fuerte Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Hoy vamos a hacerle un demo Pa' perrearlo en lo oscuro Pa' que tú le metas fuerte Bien rico y sin disimulo Bien rico y sin disimulo